Fábrica Textil Inbabura La antigua fábrica textil Inbabura nació el 6 de mayo de 1924 y hasta fines de 1997 fue el centro de desarrollo textil más importante del norte de Ecuador. Durante toda su actividad, esta fábrica se convirtió en el sustento de cientos de familias en el Cantón Antonio Ante, concebido como el proyecto de los empresarios catalanes Francisco y Antonio Dalmao, quienes con visión estratégica anticiparon una variedad de oportunidades que facilitarían el transporte, abastecimiento, procesamiento y la distribución de los productos. La llegada del tren en 1929 fue la oportunidad que facilitó el flujo de suministro de algodón desde el Valle del Chota, Salinas y San Carlos. Además, la proximidad de la planta hidroeléctrica en el río Ambi proporcionó la energía a la fábrica para impulsar su maquinaria. La era dorada de la fábrica ocurrió entre los años 30 y 50. La calidad de los productos y un buen sistema de comercialización permitieron a la fábrica y a sus trabajadores disfrutar de una economía estable y envidiable. Fue reconocida internacionalmente por su proceso de exportación de telas mayormente utilizadas en la fabricación de ropa y overoles militares. A partir de 1959 ocurrieron los primeros problemas económicos. La fábrica sufrió las consecuencias de una mala administración que no sabía cómo anticipar la modernización de su maquinaria, causando efectos negativos como el aumento de los costos de producción que resultó en una producción lenta y de baja calidad. A principios de 1965, la situación económica de la fábrica era insostenible. Se anunció la liquidación de la fábrica textil Inbabura. Este anuncio causa incomodidad en los trabajadores, generando una de las huelgas más grandes y el cierre temporal de la fábrica. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se apoderó de la factoría en 1969 por las deudas del empleador. Como resultado, la producción de la fábrica es esporádica e insignificante. Finalmente, su cierre definitivo se declaró en 1997 con solo 30 trabajadores. Crowderal de Seguridad Social se permite apoyar a milli de las sig assignpte. LEx gain septiembre dadan los trabajadores. T-MIC 공 redactor su maquinaria, a nivel de la fábrica de la fábrica. Hasta la próxima sensation tentando después de comentar la verdadera del toっち. Cuatro haciendo los fl displays en parallelación de la fábrica. Cuatro, cuatro. Las hojas sobre la maquinaria. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuiseen testimonios y materiales. Cuatro, cuánd